Vamos a este bloque contándoles que gran acogida del público tuvo la presentación de un proyecto que busca prevenir el consumo de drogas en los ciudadanos. La iniciativa, la actividad, le impulsa el concepto. Con baile, música y teatro, el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas presentó el programa Juntos por una Cultura de Paz con el que se pretende hacer conciencia del consumo de drogas. Con el Teatro Sánchez Aguilar repleto, los jóvenes demostraron sus aptitudes con el único fin de enviar un mensaje positivo. Por un gramo de paz. Creo que el nombre nos da un mensaje ya de por sí. Estamos trabajando en prevención integral, estamos trabajando con la juventud, estamos trabajando en el sector comunitario, familiar, educativo, laboral. Pero esto no concluye aquí. Los organizadores se mostraron satisfechos de la acogida que tuvo la actividad. Y aseguran que hasta diciembre se presentarán en distintas ciudades del país. La siguiente fase es el intercolegial, estamos preparando las matrices para llegar a los colegios. Cada colegio es un mundo, van a trabajar sus propios contextos con el tema drogas. Los protagonistas de la obra también aportaron para que el mensaje tome fuerza y llegue a todos. La obra la hemos montado en tres semanas. Ya en tres semanas he exigido a los chicos que se aprendan el lip-sync porque es una canción que es una obra que está hecha con playback. Julio César Saona, 24 horas. 6 y 26, pero en algunas partes se ha hablado de esta temática que hoy, gracias a Dios, es una política de Estado. Como es el tema del combate, de la prevención al consumo de drogas. Y quiero contarles ahora que...